Dale Diego, adelante. Si se justifica la reacción de, le era la pregunta, la reacción del árbitro, del jugador, ante las reclamos del árbitro. No, no se justifican para nada, sería una falta de respeto, pero en esas conversaciones sobre esos entredichos que tienen entre el jugador y el árbitro, tendrían que estar grabadas las conversaciones porque después tenemos una sola campana, que es la del árbitro cuando hace el informe arbitral. Entonces para defenderse, creo que tendrían que tener las dos campanas. Y no se justifica por ningún motivo que el jugador reaccione, ni el árbitro tendría que provocar al jugador. Sí, la violencia no se puede combatir con violencia, si es que hay algún tipo de insulto por parte de los árbitros, pero no me parece que sea el caso, he estado en diferentes estadios de primera división y no me parece que el árbitro de por sí vaya a insultar a algún jugador o se le vaya encima a un jugador. Creo que los jugadores tienen que bajarle un poco el tono y yo sé que País era de los que hacía demasiado descantado en una cancha. No busqué votos sin trabajar. Trabajá el comentario, no busqué votos gratis. No es para llegar a pelear, es para llegar a jugar y a competir de manera justa. Yo creo que los insultos quedan muy mal. Yo sé que País era de los que les gustaba hablar de más en los estadios, pero bueno, creo que el fútbol no da para eso, no da para los insultos, ni para encararse, ni para estar peleando, ni para tirar puñetazos, ni patadas sin balón. Así que una lástima que tengamos que discutir de esto, pero definitivamente la violencia no se puede combatir con violencia, ni mucho menos reaccionar con violencia después de que hay una situación de esta. No sé, Diego, si querés algo más. Prácticamente fue lo que dije yo, con más palabras, comprando para tijas votos en la calle. Pero es lo que decís, pero no lo que haces. O sea, no practicas lo que predicas, Diego. ¿Pero qué abriste? ¿Pero qué abriste? ¿En la iglesia? ¿En la iglesia? Tenía en la cancha. Cuando yo jugaba, vos todavía estabas en la universidad y no creo que haya sido una cancha de fútbol cuando yo jugaba.